Una ola de frío ha provocado fuertes nevazones y temperaturas bajo cero en muchas partes de China. En los últimos 10 días, los termómetros han disminuido en más de 5 grados centígrados, cifra que está por debajo de los niveles habituales para esta época del año. La mayoría de las regiones centrales y orientales del país seguirán en los próximos días registrando temperaturas inferiores a la media. Asimismo, las autoridades meteorológicas chinas emitieron el sábado una alerta azul debido a las bajas temperaturas. Mientras tanto, la bahía de Liaotong en el noroeste de China registró en diciembre la mayor extensión de hielo marino, alcanzando las 32 millas náuticas en el mar de Pohai y cubriendo más de 6.000 kilómetros cuadrados. Las autoridades locales afirmaron que la masa de hielo estableció un nuevo récord desde que comenzó en 2001 su observación diaria por satélite. Sin embargo, advirtieron a establecimientos comerciales y residentes que tomen las medidas necesarias de precaución debido a los potenciales peligros que pueda representar para la seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias!